Somos los guardianes, los protegemos. ¡Espero que les gusten las paromas! ¡Ve a ti las zanahorias! ¿Estoy en la lista negra? Tú tienes el récord. El conejo de pascua. No quieres competir contra un conejo, amigo. El hada de los dintes. ¡Extiendan alas y no tomen prisioneros! ¡Sanman! ¡Todo mundo, al trineo! ¡Vamos! Muy bonito trabajo. The Dream Wars, el origen de los guardianes. ¿Pastel de frutas? Eh, no. ¡Próximamente!